...porque ahora parece que ya hasta Junpercat, este como se llame ahora, y el PNV son de izquierdas también, o sea, pero vamos a ver, si son más de derecha que el palo la bandera, el Convergencia Democrática, que se llamaba así, o sea, que me da igual... Convergencia Democrática de Cataluña. ...cómo se ha ido llamando, porque se ha ido cambiando el nombre para hacernos creer que no eran corruptos y que no habían llevado al desastre y se habían llevado a la pasta directamente, y luego está el PNV, cuidado con el PNV, que no para de, en los últimos días, con mayor intensidad, de decir y empezar a reclamar, ya no solo dinero, ya no solo las pensiones, el estatuto, la plurinacionalidad también, la independencia poco menos, con otras palabras, pero al final es lo mismo, entonces, vamos a ver, que es que el PNV, aquí estamos muchos a intentar blanquear siempre al PNV, como no, pero si el PNV, no, el PNV está en un comportamiento exactamente igual que Puigdemont y...